En ningún caso se le ofrece al Partido Popular una declaración institucional. En el caso de que así sea, me gustaría que presentara usted su declaración, en vez de plagiar y copiar nuestra moción, porque la ha copiado textualmente nuestra moción, se ha apropiado de un documento que es nuestro. Ha tenido una cara... No han tenido interés de consensuar porque las mociones son prácticamente iguales. El preámbulo es idéntico. No se ha cambiado nada más. En vez de poner política municipal, ponía política, para que habláramos de la corrupción en general, no solo de los municipios. Y en los puntos concretos, claro, es que usted pretende, en el punto 2 que ponía en su moción, poner a llevar a cabo medidas contundentes en pensando por la suspensión temporal del cargo público. Pero usted no sabe que nosotros no le podemos quitar el acta de concejal a nadie. Va en contra de la legislación vigente. Porque el tema de la suspensión del cargo público corresponde al tema judicial. Este alcalde no tiene competencias para suspender temporalmente a un cargo público. Pero es más, porque han hecho ustedes ahora una introducción, en este caso, y que no se la vamos a aceptar, porque además, dice, ante la posible aparición. Es decir, ustedes lo que quieren plantear aquí también es que seamos jueces. Y desde luego no lo vamos a hacer en ningún momento.